Bien, buenas tardes Espero que no estén dormidos Primeramente, es un placer poderles saludar Es un placer estar nuevamente con ustedes Es una alegría ver que la familia ¿Cómo se apellida? De paz, Tulul, haga esta actividad como una acción de gracias a Dios ¿Saben por qué? Porque solo el ser humano que es agradecido con Dios Puede recibir de Dios bendiciones El que no es agradecido es mal agradecido Y que bueno que esta familia es agradecida Y que bueno que todos aprendiéramos de ellos A darle gracias a Dios por lo que Dios nos concede Dicho eso Vamos a aprovechar el tiempo para explicar Algunas cosas sobre nuestra fe católica Ya que esta comunidad se llama Virgen del Rosario Vamos a aprovechar el tiempo para aclarar algunas dudas Que existen en el pueblo católico sobre la Virgen María ¿Saben por qué? Porque hay muchos grupos Que no aceptan a la Virgen María Y sobre todo Aquí en Guatemala Abundan las sectas protestantes Déjeme decirle una cosa Guatemala es el país más protestante del mundo ¿Qué significa eso? Que ningún país como Guatemala ha perdido tantos católicos Hace 30, 40 años cerca del 90% de la población guatemalteca era católica Hoy es el 42% de la población guatemalteca es católica ¿Qué significa? Que en casi 40 años La mitad de los católicos Han abandonado la iglesia Y esta es una verdadera tragedia Por eso Vamos a aprovechar esta acción de gracias Para explicar algunas cosas Que han servido de pretexto para algunos Dejar la iglesia católica E irse a no sé qué iglesia Primero Algunos dicen Que los católicos adoramos a la Virgen María Y que nos acusan de que los católicos Consideramos a María como Dios Y que ya no creemos en Jesucristo Y por eso ellos vienen a decirnos ¿Por qué los católicos hablan tanto de María? Si quien nos salvó fue Cristo Y si Cristo nos salvó Entonces no importa hablar de María Mejor hablemos de su Hijo Y pareciera que tuvieran razón Hasta que uno no se pone a pensar La pregunta es Si vamos a hablar de Jesucristo Surge una pregunta ¿Y de dónde vamos a decir que vino Jesús? ¿Acaso Jesús cayó del cielo? ¿Nació de una mata de café De una mata de guineo? Jesús Jesús Para que se hiciera Hombre en el mundo Jesús Se encarnó En el seno De la Virgen María Por lo tanto No se puede Hablar de la salvación Si no Hablamos de la Virgen María Escúcheme bien No se puede hablar Del origen de la salvación Si no hablamos de la Virgen María Así como Cuando hablamos del origen del pecado Necesariamente Tenemos que referirnos A Adán Y a Eva ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando se habla del origen del pecado Recordamos inmediatamente A Adán Y a Eva Porque el pecado Vino al mundo Por dos personas Por Adán Y por Eva Así mismo La salvación También vino al mundo Por dos personas Por Jesús Que es el nuevo Adán Y por María Que es la nueva Eva Y por lo tanto Así como Referirnos A Adán Y a Eva Es Necesario Para hablar del pecado Así mismo Es necesario Referirnos A Jesús Y a María Para hablar De la salvación ¿Por qué? Porque María Fue el medio Que Dios Utilizó Y escúcheme bien Dios pudo haber Enviado a su Hijo A la Tierra De otro modo Sí Pero Dios Quiso Que Jesús Viniera al mundo Por medio De la Virgen María Por lo tanto Si Dios Quiso Que Jesús Naciera Por medio De la Virgen María La pregunta Es ¿Quién Soy yo Para rechazar A la mujer Que Dios Escogió Para que fuera La madre De su Hijo ¿Qué pensaría Usted Que es casado Y que llegara Alguien Y le dijera Oiga Su mujer Está fea Usted ¿Usted qué le diría? Bueno ¿Qué te importa? Con que me guste A mí es suficiente Así mismo Es que Yo no estoy De acuerdo Con María Pues que me importa Si estás de acuerdo O no María Está en la Historia De la salvación No por voluntad Nuestra Sino por Voluntad De Dios Y como Dios Fijó A María En un lugar Especial En la salvación Los cristianos Los que creemos En Cristo Y obedecemos Su palabra Tenemos que Obedecer Esa palabra Y fíjense bien Desde donde Dios Pensó En servirse De una mujer Para redimir Al mundo Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Fíjense Desde aquí Dios Pensó Enviar a su hijo Y utilizar a María Como puente Para que Él Redimiera Al mundo Haciéndose Hombre Como nosotros Génesis 3 15 Dice Pondré Enemistad Refiriéndose Al demonio Pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre Tu descendencia Y la suya Ella te Aplastará La cabeza Mientras tú Solo Herirás Su talón Escúcheme bien Desde que el hombre Cayó en pecado Dios Anuncia La salvación Y Dios Dice que habrá Una enemistad Entre el demonio Y una Mujer Los protestantes Dicen Esa mujer Es Eva Nosotros decimos No Porque no Porque la Biblia Dice claramente Pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Que significa Que el demonio Y la mujer Serán Enemigos Y yo pregunto Eva fue Enemiga De la serpiente No No Eva fue Cómplice De la serpiente ¿Cuál es la única Mujer en la historia Que no ha caído En el pecado Y que por lo tanto Es quien le hace Enemistad Al demonio María Santísima Por lo tanto Desde que el hombre Cae en pecado Dios Dios anuncia La redención Y Dios Anuncia La redención Por medio De una mujer Y esa mujer Es la Virgen María Por lo tanto Si Dios Ocupó a María Para que la Redención Fuera posible Yo no Tengo Motivos Para oponerme A la voluntad De Dios Y sabe Que es Lo que sigue Lo que sigue Dice Que la Descendencia De esa Mujer Le pisará La cabeza Al demonio Y quien le Pisa la cabeza Al demonio Es el hijo De esa mujer Es decir Jesús Por lo tanto Es claro Que no se puede Hablar de la Salvación Dejando a María Por un lado Por lo tanto Nosotros Hablamos De María Porque nosotros Sabemos Claramente Que María Fue el instrumento Que Dios Usó Para que su hijo Se hiciera Hombre Semejante a nosotros Menos en el pecado Ahora Algunos dicen Si Pero es que Esa mujer Tuvo más hijos Y ahora Es una pecadora Como cualquiera Ese es un argumento Barato Que se han inventado Las sectas En primer lugar En ninguna parte De la Biblia Se menciona La expresión Hijos de María Pero algunos dirán Ah pero la Biblia Dice hermanos de Jesús Y si dice hermanos de Jesús Entonces son hijos de María No ¿Por qué no? Porque Jesús es hebreo Y en la cultura De los hebreos No existe Una lista de palabras Para designar Los parentescos Como si lo hay en español Tío, primo, cuñado Con cuño Suegro, consuegro Eso no existe En el hebreo En el hebreo Solo existe La palabra Hermano Por lo tanto Cuando la Biblia Dice que Jesús Tuvo hermanos Lo que está diciendo Es que Jesús Tenía parientes Y amigos cercanos Ahora Pero hay una razón Principal Para descartar De nuestra cabeza La posibilidad De que María Haya tenido más hijos ¿Cómo? Por lo que dice El profeta Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Escuche bien Isaías 7, 14 Nos habla De la llegada Del Salvador De la llegada Del Mesías Y el profeta Isaías Nos da una señal Por la cual Podemos Reconocer Al Mesías Y cual es La señal Isaías 7, 14 Dice Pues el Señor Les dará Una señal Escuche bien El Señor Les dará Una señal Y cual es La señal Para reconocer Al Mesías La Virgen Está Embarazada ¿Qué significa esto? Que para reconocer Que Jesús Es el Mesías Tenemos que Reconocer Primero Que ese Mesías Nace De una Madre Virgen Por lo tanto Si los Protestantes Dicen Que María No es Virgen Entonces Entonces los Protestantes Están diciendo Que Jesús No es El Mesías Y si Jesús No es El Mesías Entonces Toda Nuestra fe En Jesús Sería En Jesús Sería vana Porque estaríamos Creyendo En un Impostor Sin embargo Nosotros Los católicos Defendemos La virginidad De María Porque si María Es Virgen Entonces Jesús Es el Mesías Y como nosotros Tenemos claro Que Jesús Es el Mesías Entonces Entonces por eso Reconocemos Que María Es Virgen Sencillamente Por eso Así que Los que niegan La virginidad De María Se den cuenta O no Pero en realidad Ellos están Negando Que Jesús Es el Cristo El enviado De Dios Pero vayamos Rapidito Al Nuevo Testamento Para que Aprovechemos El tiempo Veamos Cuál es La relación Que hay Entre Jesús Dios Y María Para que Entendamos El lugar Que María Ocupa En la historia De la salvación Conozcamos De cerca La relación Entre Dios Padre Y la Virgen María Así como A los hijos A veces Nos interesa Saber Cómo Nuestros papás Se conocieron Por ejemplo Yo un día Le pregunté A mi papá Papá Y cómo Conoció Usted A mi mamá Y mi papá Me dijo No pues Un día Fui a predicar A una comunidad Y había Una muchacha Sentada En primera fila Que no me Quitó la mirada Durante toda La predicación Y esa Era tu mamá Así la Conoció Así Nací yo Ahora veamos Cómo nace Jesús Fruto Del seno De la Virgen María Pero por La intervención De Dios San Lucas Capítulo 1 Versículo 26 En adelante Escuchen Cómo Fue esta Historia Al sexto Mes Envió Dios Al ángel Gabriel A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una Virgen Desposada Con un hombre Llamado José De la Descendencia De David El nombre De la Virgen Era María Aquí viene Lo mejor Versículo 28 El ángel Entró Donde estaba María Y le dijo Escuche Que le dijo Dios Te salve Llena De gracia El Señor Está Contigo Voy a detenerme A explicar Solo el Versículo 28 Fíjese bien Solo en el Versículo 28 Encontramos Tres razones Fundamentales Para amar Respetar Venerar Y ensalzar A la Virgen María Primero El ángel Se acercó Y le dijo Dios Te salve Usted Ha escuchado Esta palabra Alguna vez Si En el Ave María ¿Verdad? Nosotros decimos Dios te salve María Escúcheme bien Los protestantes Piensan que cuando Nosotros decimos Dios te salve María Estamos pidiendo Que Dios salve A María Y no es así Dios te salve Significa Dios te saluda María Salve Es un saludo De la antigüedad Un saludo Reservado Solo para El Rey Y para La Reina Y escúcheme Bien Si el ángel Saluda a María Con el término Salve Entonces El ángel Está reconociendo Que María Es una Reina Y la pregunta Es ¿Por qué el ángel Reconoce Que María Es una Reina? Por su Hijo Porque su Hijo Jesucristo Es el Rey De Reyes Y en la cultura Bíblica En la monarquía Bíblica La Reina Es la Madre Del Rey Y si Jesús Es el Rey Y María Es la Madre Del Rey Entonces Entonces María Es la Reina Del Reino De Dios Y por eso Los católicos En el Santo Rosario Tenemos Unas letanías Donde Reconocemos Que María Es Reina Y un título Que me encanta Es cuando decimos Que María Es Reina De los Cristianos ¿Por qué María Es Reina De los Cristianos? Porque María Es la Madre Del Rey De los Cristianos Por lo tanto Grábese bien esto Cuando el Ángel Saluda a María Y cuando los católicos Saludamos a María Con el término Salve No estamos pidiendo A Dios Que la salve La estamos saludando Como una Reina Segundo El Ángel También le dice Llena Llena De gracia Escúcheme bien María es llena De gracia ¿Qué significa eso? Que María Está llena De la presencia De Dios Y si María Está llena De la presencia De Dios Entonces En ella No hay lugar Para el pecado Por lo tanto Cuando los protestantes Vienen a decir Es que María Es pecadora ¿Dónde dice la Biblia Que es pecadora? La Biblia dice Que es llena de gracia Y les pongo un ejemplo Si a esta botella Le pongo agua Hasta que se llena Y después le sigo poniendo agua ¿Qué pasa? Se riega Se desparrama ¿Por qué? Porque cuando se está lleno Ya no hay espacio Para nada Más Por lo tanto Si María Si María es llena De gracia Eso significa Que en ella No hay lugar Para El pecado Y por eso Cuando alguien dice Es que María Es pecadora Está equivocado Porque la Biblia Dice que María Es llena De gracia Y alguien dice No Es que María Es igual A cualquier mujer No señor Yo pregunto ¿Acaso todas las mujeres Están llenas de gracia? De gracia Tal vez Pero de gracia Solo La Virgen María Y se acabó Tercera razón Solo en el versículo 28 Esto me encanta El ángel También le dijo Escúcheme ¿Qué le dijo a María? El Señor Está Contigo Dios Está Con María Escúcheme bien Dios Está Con María Y yo pregunto ¿Los católicos Estamos con María O contra María? Con María Y pregunto ¿Y los protestantes Están Con María O contra María? Dense Cuenta La Biblia Dice El Señor Está Contigo Dios Está Con María Y los protestantes En contra De María Pobre De aquel Que esté En contra De María Se dé Cuenta O no Está Luchando Contra Dios Porque Si Dios Está Con Ella Ella Puede Repetir Lo que Dijo El apóstol Pablo Si Dios Está Conmigo Quien Contra Mi Y por Eso Cuando un Católico Viene a Decir Hermano No Se Si usted Ya Escuchó Pero Aquí En Guatemala Hay un Pastor Que Se Llama Carlos Rivas Y Carlos Rivas Ataca La Virgen María Yo Siempre Le Digo ¿Y Por Que Te Preocupas La Biblia Dice El Señor Está Contigo Lo Que Importa Es Que Dios Este Con María Y Si El Pastor Carlos Rivas Está Contra María Es Su Problema A Él Se Lo Van A Chicharronear En El Infierno Y Uno Tiene Que Entender Eso Porque Cuando Uno No Entiende Eso Se Va Avancemos Entonces Los Católicos Amamos A María Los Católicos Respetamos A María Porque El Primero Que Amó A María Fue Dios Y Si Dios Amó A María Y Como Los Católicos Somos Hijos De Dios Los Católicos También Amamos A María Avancemos Avancemos Un Poquito Vamos A Saltar Hasta El Versículo 39 Dice Así Por Aquellos Días María Se Puso En Camino Y Fue Deprisa A La Región Montañosa A Una Ciudad De Judá Escúcheme Bien Que Pasó Entró A La Casa De Zacarías Y Saludó A Isabel Isabel Era Su Prima Escuche Que Pasó Cuando Isabel Escuchó El Saludo De La Virgen María Ella Ella Quedó Llena Del Espíritu Santo Y El Niño Saltó De Alegría En Su Seno Escuche Bien Cuando María Saludó A Isabel Isabel Se Llenó Del Espíritu Santo Y Yo Pregunto ¿Por qué María Saluda Y la Persona Que Recibe El Saludo Se Llena Del Espíritu Santo Porque María Es Llena De Gracia Y Como Es Llena De Gracia Ella Transmite La Gracia Incluso Con Su Saludo Y Por eso Yo Siempre Dicho A Mi Me Hubiese Encantado Que La Virgen María Me Saludara Para Que Yo También Quedara Lleno Del Espíritu Santo Y Cuando Alguien Dice No Es Que María Es Igual A Cual Mujer Y Yo Pregunto Acaso Todas Las Mujeres Dan El Espíritu Santo Cuando Saluda Hasta El Día De Hoy No He Conocido Ninguna Mujer Que De El Espíritu Santo Cuando Saluda Solo La Virgen María Y Por eso Nosotros Amamos A María Ahora Bien Fíjese Bien Cuando Isabel Se Llenó Del Espíritu Santo Fíjese Que Pasó Con Isabel Cuando Isabel Se Llenó Del Espíritu Santo El Niño Que Estaba En Su Vientre Saltó De Alegría Fíjese Bien Hasta Los Niños No Nacidos Se Llenan De Alegría Con La Presencia De María Si Los No Nacidos Se Llenan Con La Presencia De María Y Dan Saltos De Gozo Porque Los Protestantes Se Enojan Cuando Les Hablan De María Entonces Los Protestantes No Están Movidos Por El Mismo Espíritu Santo Y Fíjese Bien Cuando Isabel Se Llena Del Espíritu Santo Puede Decir Escuche Que Dijo Isabel 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 Exclamó A Grandes Voces Es decir Grito Bendita Tú Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Escuche Bien Isabel Grito No Tuvo Miedo Como Los Católicos Que les da miedo rezar el Ave María Porque que van a decir los evangélicos Entonces mejor voy a rezar el Ave María Calladito que no me escuchen No, el católico que ama a María Tiene que gritar como Isabel Bendita eres tú Entre todas las mujeres Escúcheme bien Isabel dijo que María era Bendita Pero para que Isabel pudiera decir Que María era bendita Ella primero se llenó del Espíritu Santo Es decir El Espíritu Santo Impulsó a Isabel A reconocer que María Es bendita Isabel llena del Espíritu Santo Dice que María es bendita Y yo pregunto Y nuestros queridos hermanos separados Los que dicen Que María es una mujer cualquiera Los que dicen que tuvo más hijos Los que dicen que es una pecadora ¿Acaso estarán llenos del Espíritu Santo? No Porque el Espíritu Santo Mueve a la persona A reconocer que María es bendita Y si los protestantes Y si los protestantes lanzan ataques E insultos contra María Es señal de que no están llenos del Espíritu Santo Están llenos de coraje De resentimiento De odio De ignorancia Pero no del Espíritu Santo Pero fíjese Hay más todavía El ángel le dijo No perdón Isabel le dijo Bendita entre todas las mujeres ¿Qué significa? Que no hay otra mujer Ni habrá otra mujer Que sea como la Virgen María Por eso le dijo Bendita entre todas No le dijo bendita como todas Le dijo entre todas No hay nadie como María Después vuelve a decir Isabel Fíjese que dijo Isabel Isabel dijo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Escúcheme bien Para Isabel Para Isabel es bendita María Y bendito el fruto de su vientre ¿Quién es el fruto del vientre de María? Jesús Entonces Para Isabel movida por el Espíritu Santo Es bendita María Y bendito su hijo Bendita María Y bendito su hijo Y yo pregunto ¿Y los protestantes qué dicen? Bendito Jesús Pecador a su mamá Entonces Los protestantes Hablan conforme A lo que dice la Biblia No Porque la Biblia reconoce Que María es bendita Y que también es bendito su hijo En cambio Los protestantes dicen Bendito el hijo Pero pecador a la mamá Están en contra de la Biblia En cambio Los católicos Nosotros reconocemos Públicamente Que es bendita María Como también es bendito su hijo Y por lo tanto Mi amor por María No se opone a mi amor por Cristo Porque lo dice claramente Isabel Que benditos son los dos Ahora Isabel dice Como he merecido yo Que venga a visitarme La madre De mi Señor Escúcheme bien Isabel le dio un título a María Le dio el título Madre del Señor ¿Por qué Isabel? ¿Por qué Isabel? Reconoce la grandeza de María Porque María es la madre del Señor ¿Por qué los católicos amamos a María? Porque los católicos sabemos que María es la madre de Jesús Y no se puede amar al hijo Y odiar a la madre Eso sería como Amar a la hija y odiar a la suegra ¿Qué pensaría usted señora? Que un día llega un muchacho que está enamorado de su hija Y le dice Señora Yo vine a pedir la mano de su hija Porque mire Su hija es la mujer más bella de toda Guatemala Ah pero usted Usted es una vieja bruja ¿Le daría a su hija? No Porque si ama a su hija también tiene que respetarla a usted Y si los protestantes aman a Jesús Entonces deberían de respetar a María Y los católicos por eso amamos a María Porque amamos a Jesús Por amor a Jesús Nosotros amamos a la Virgen María Y no se puede No se puede amar a Jesús y hablar mal de su mamá Porque yo pregunto ¿A quién de ustedes les gusta que hablen mal de su mamá? ¿A quién de ustedes les gusta que hablen mal de su mamá? A nadie ¿Cómo quiere usted entonces que se siente Jesús Cuando ve a los protestantes lanzando insultos en contra de su mamá? ¿Usted cree que Jesús se siente feliz y diciendo bravo? Así se hace Claro que no Ningún hijo Ningún hijo se alegra Cuando alguien insulta a su madre Por eso Los católicos también tenemos que Aprender a respetar y a valorar a María Y por lo tanto Los católicos que de verdad aman a María Aprendan a darle lugar a María Pero tristemente muchos católicos Incluso Escuchan música protestante Los protestantes hablan en contra de María Y el católico bien feliz Escuchando la música protestante Yo digo ¿Cómo puedes escuchar música De aquel que ataca A tu madre? No se puede Entonces María recibe un título grandísimo La madre del Señor Y nosotros amamos a María Sencillamente porque María es la madre de nuestro Señor Y los protestantes dicen Si María fue importante para Dios Pero una vez que nació Jesús María dejó de ser importante Y yo pregunto ¿Eso dónde lo dice la Biblia? En ningún lado Pero es lo que yo imagino A mí no me importa lo que tú imaginas A mí me importa lo que dice la Biblia Escuche que pasó con María O por cuánto tiempo María será bendita Es verdad que María solo es bendita Mientras nace Jesús Es verdad que después de que Jesús nace María deja de ser bendita Veamos que dice la Biblia Lucas capítulo 1 Versículo 47 y 48 Dice María así Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su sierva Escúcheme bien Desde ahora Me llamarán dichosa Todas las generaciones María dice Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Eso que significa Que María será reconocida Como una mujer dichosa Por la eternidad Así que ese pretexto De que María era importante Antes de que Jesús naciera Estás equivocado compadre La Biblia dice que María Será reconocida como dichosa Por todas las generaciones Y por eso los católicos Por eso la iglesia católica Lleva dos mil años Reconociendo que María es bendita Entre todas las mujeres Y de aquí a dos mil años La iglesia católica Seguirá reconociendo Que María es bendita Entre todas las mujeres Porque la Biblia dice Que eso lo harán Todas las generaciones Para terminar Para terminar Vamos a ir a un texto Que me encanta San Lucas capítulo 11 Versículo 27 y 28 Lucas 11, 27 y 28 Escuchen que dice Cuando estaba diciendo esto Una mujer de entre la multitud Alzó la voz y dijo Dichosa la mujer que te creó Y dichosos Los pechos Que te amamantaron Escuche bien Un día que Jesús estaba predicando Una mujer no conocía a Jesús Pero escuchó hablar a Jesús Y cuando escuchó hablar a Jesús Esa mujer inmediatamente se dio cuenta Este hombre que tiene tanta sabiduría No puede venir de una mujer cualquiera Por eso Lo primero que hizo esa mujer Fue decir Dichosa la mujer que te creó Escúcheme bien Esta mujer no conocía a María Pero a pesar de no conocer a María Puede reconocer que María es dichosa ¿Por qué? Porque conoce a su hijo Esta mujer conocía a Jesús Y bastó que la mujer conociera a Jesús Para decir que la madre de Jesús Era Dichosa ¿Eso qué significa? Eso significa Que todas las personas Que verdaderamente Se han encontrado con Cristo Pueden reconocer que María es dichosa Que María es bendita Y que María es bienaventurada Y si los protestantes dicen Que ellos han conocido a Cristo Y que han tenido un encuentro con Cristo Pero atacan Critican Insultan a María Eso nos demuestra Que los protestantes Todavía No conocen a Cristo Porque quien conoce a Cristo Lo primero que hace es bendecir A su mamá ¿Qué fue lo que hizo Isabel Cuando recibió el saludo? Lo primero que hizo fue Bendecir a María ¿Qué fue lo que hizo esta mujer Cuando se encontró con Jesús? Lo primero que hizo fue Bendecir a la Virgen María Por lo tanto Una persona que tiene a Cristo En su corazón Y una persona que tiene El Espíritu Santo Es una persona capaz de reconocer Que María es bendita Entre todas las mujeres Pero los protestantes Al final dicen Sí Pero María no salva Claro que María no salva Eso lo sabemos los católicos Los católicos sabemos Que el único que salva es Cristo Entonces María no salva Claro que María no salva No salva a su hijo María no salva Pero el que salva es su hijo Y nosotros lo sabemos Nosotros no decimos Que María no salve Pero es que ustedes creen Que María es diosa No señor Los católicos no decimos Que María es una diosa Los católicos sabemos Que existe un solo Dios Lo decimos en el credo Creo en un solo Dios No es que ustedes creen No señor Nosotros creemos En un solo Dios Y si después de decirte Que yo creo en un solo Dios Sigues insistiendo Que los católicos Creemos en muchos dioses Entonces el problema Está en tu cabeza No en la mía Si pero María está muerta Eso quisieras compadre La Biblia no dice Que María esté muerta Cuando alguien venga Y le diga Es que la Biblia dice Que María está muerta A ver ¿Dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte de la Biblia Se dice que María está muerta Entonces donde está María Apocalipsis capítulo 12 Usted mismo va a escuchar Donde está la Virgen María Según la Biblia Dice así Escuche bien Una gran señal apareció En el cielo ¿Dónde? En el cielo ¿Cuál era esa señal? Acuérdense de Isaías 7.14 ¿Cuál era la señal? Dice ahí a 7.14 De una mujer Embarazada Y es la misma señal Del Apocalipsis 12 Dice Una gran señal apareció En el cielo Una mujer vestida de sol ¿Qué significa vestida de sol? Llena de la presencia de Dios María llena de gracia Con la luna bajo sus pies La luna bajo sus pies Significa que está por encima Del tiempo ¿Y quién es la mujer Que está por encima del tiempo? María ¿Y por qué María? Porque ella es dichosa Por todas las generaciones Porque los judíos Su calendario se basa En el movimiento de la luna No en el movimiento del sol Nuestro calendario es solar El calendario de los judíos Es lunar Por eso presentan a María Sobre la luna Sobre el tiempo Y una corona de dos estrellas Sobre su cabeza ¿Quién es esa mujer Que tiene la corona? Aquella misma mujer Que el ángel Reconoció como reina ¿Quién es esa reina? María Está encinta Está embarazada Y le ha llegado la hora De dar a luz Por eso gime Por eso gime de dolores De parto Otra vez la señal Dio a luz Dio a luz a un hijo Que gobierna las naciones Con vara de hierro Gobernar las naciones Con vara de hierro Significa gobernar Con rectitud Con justicia ¿Quién es el que gobierna Las naciones con vara de hierro? Jesús Si Jesús es el hijo De la mujer Entonces la mujer Que apareció en el cielo Es la Virgen María Y por lo tanto María está en él Y el que venga a decir Que María está en la tumba Está equivocado Y si usted Quiere creer En los equivocados Es su problema Yo soy católico Porque yo creo En la palabra de Dios Yo amo a María Porque yo creo En la palabra de Dios Yo creo que María Es bendita Que María es virgen Que María está en el cielo Porque yo creo En la palabra de Dios Que así me lo demuestra Muchas gracias Gracias por su atención Un comercial Un comercial y me voy Todo lo que expliqué Y lo que no expliqué Porque este tema es amplio Lo pueden conseguir En la copia De este libro Que estoy escribiendo Se llama Conoce tu fe Este libro Tiene la respuesta A todas las interrogantes De las sectas ¿Por qué bautizar a los niños Si Jesús se bautizó A los 30 años? Aquí está la respuesta Es cierto que es malo Tener imágenes Aquí está la respuesta Es cierto que no debemos De confesarnos Aquí está la respuesta Es cierto que el papel La bestia Aquí también está la respuesta Quien le interese Un libro Me lo pide Al final Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias